Actualmente ya se aplica prácticamente en toda Europa, en Estados Unidos, es la primera vez que se hace en América Latina y la ventaja de tener un indicador de cohesión social es que nos permite compararnos con otras ciudades del mundo. Exactamente, y en este estudio que fue muy amplio y que ya dejamos un poco el tema electoral, entrevistaron a 3 mil mexicanos de 76 ciudades en el país. Entonces, ¿cuáles fueron, además de esta que nos decía Héctor en Nuevo León, otras ciudades donde los mexicanos se sienten a gusto de vivir ahí? Bueno, son 30 mil 400 cuestionarios, o sea, son 400 por cada una de las ciudades que investigamos. Mira, le tengo aquí el ranking, por decirlo así, de la síntesis, o sea, los cuatro indicadores, si los mezclamos y los volvemos uno solo, en primer lugar estaría Mérida, en segundo lugar San Nicolás de los Garza, tercero San Pedro Garza García, estos dos en la zona metropolitana de Monterrey, Mazatlán, Saltillo, Chihuahua, Nuevo Laredo, que a pesar de los temas de inseguridad, bueno, hay algo que se está haciendo allí bien porque la gente está satisfecha, Guadalupe, Nuevo León, Aguascalientes y Reynosa, también Reynosa como otros lugares, que hay inseguridad, pero que como se hacen otras cosas de manera afortunada, pues no tenemos, digamos que la inseguridad se vuelva un desastre generalizado de la convivencia y de la felicidad de las personas. Estoy viendo tu mapa que trajiste como material de apoyo y es el norte. Es el norte, fíjate que qué bueno que lo notas y esto es un tema para pensarlo seriamente, estamos viendo dos países, el norte que aunque tiene los mismos problemas que muchas otras partes, sin embargo, hay una actitud de las personas mucho más positiva, hay autoridades que son mejor calificadas y también tienen mejor calidad de servicios. Mientras que lo que es el centro del país, si me permites puedo decir cuáles fueron los números más bajos, el peor lugar, de acuerdo a lo que piensa la gente, no nosotros, nosotros simplemente presentamos y organizamos la información, es Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, segundo es Chilpancingo, tercero Tapachula, también en Chiapas, Xochimilco, ya estamos hablando del Valle de México, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Tehuacán, Puebla, Ecatepec, nuevamente el Valle de México, Tláhuac, Valle de México, Iztapalapa, Valle de México, Iztacalco, Valle de México.